¡Hola! Yo soy Dani y espero que estés muy pero muy pero muy bien el día de hoy y hoy les traigo un vídeo sobre todos los glosses que les había mostrado en el vídeo pasado hoy los voy a probar todos para que ustedes los vean y vean si les gusta o si no les gusta y yo decirles cómo se sienten todos los glosses, si se sienten bien, si se ven... bueno, para que ustedes también los vean, si se ven bien entonces pues vamos a comenzar, voy a ir primero a sacarlos de su cajita vamos a empezar del tono más claro al tono más oscuro entonces vamos a probar primero el gloss lo malo es que no vienen los nombres de los labiales ni siquiera un número ni nada no viene ningún número, entonces pues no sé cómo le vamos a hacer pero pues se los voy a estar mostrando este es el transparente digamos que nada más es un tipo como brillito, un gloss transparente pero si tiene purpurinita entonces pues vamos a ver pues este es el transparente y tiene un olor como coco si no es que me equivoco pero sí, así huele como un poco como menta con coco si es que me equivoco pero así se ve no son pegajosos, se siente como... como un labial, un humectante, así se siente yo no usaría este gloss porque como pueden darse cuenta a mí no me gusta lo transparente, a mí me gusta lo que tiene mucho, mucho color pero las personas que tienen o les gusta lo más natural posible es una muy buena opción tiene un brillo muy bonito se ve bonito es decir, se ve como un tipo de color como... ¿cómo se llama ese color? dependiendo de cómo lo ves es un color distinto como moradito, como... no, no me acuerdo pero si me acuerdo se los escribo aquí y este... pero sí, o sea, se siente muy bien la textura no se siente nada mal vamos a probar con el... este es un tono más este... en la pantalla se ve más rojo de lo que es se ve más como tipo terracota aquí pero en la cámara veo que se ve como un rojo como... como rojo rojo pero no, es un terracota pues este es el resultado de este color como terracota el... ahorita que estoy oliendo este huele exactamente igual que el otro entonces yo creo que es un olor como... mentoso no tanto a coco sino ya me llegó distinto el olor con este pero huele igualito y... mmm... no se siente para nada... como... no sé si han probado esos... esos glosses que luego uno hace así y todo así como que se abre o como que se pegostea este para nada que se siente así se siente de muy buena calidad ajá... no, no, no... no siento absolutamente nada siento como si fuera un labial eh... con un poco de humectación no siento que sea como un tipo gloss siento que es como un tipo labial en gloss pero... yo siento que es labial así se siente en los labios me gustó mucho ese... lo único que no me gusta tanto es que está muy muy como... al ser como gloss es más brilloso de lo que yo quisiera pero... está muy bien si a ti te gusta que te humecte o que te... que se te vea brillosito está muy bien sí me gustó este me gustó mucho bueno... ahora voy a probar este... este es un gloss como rosa pero con brillitos muy muy con... a todos huelen igual no sé si se alcance a ver pero tiene mucho mucho brillito y es un rosa claro siento que este es un color más como... como cuando tenemos los ojos demasiado recargado y no queremos que... ya recargar un poco la boca ese sería un color pero siento que en la cámara se ve más rosa de lo que es es casi transparente bueno... se ve aquí en vivo y a todo color se ve casi transparente nada más que con... eh... purpurina rosita es un color como más para alguien más pequeño yo siento como que... o para alguien que no le gusta pintarse los... los labios de un color sumamente fuerte como el rojo o... casi morado así... sí estaría bien a mí no me gustan mucho estos colores pero sí me gusta la textura de estos... este... gloss todos se están pareciendo esos tres que he probado se parecen mucho en la textura que parece que si fuera un labial... cremoso no se siente como gloss porque el gloss regularmente es muy pegajoso y estos no este cuarto color es un tono más como... ay... uff... casi voló es un tono como dorado dorado como marroncito pero más tirándole al dorado entonces pues vamos a probarlo bueno... así está y este color ya puesto en la cámara se nota como un poco más doradín doradito pero... yo lo veo y siento como que no me gusta el color a mí no... en lo particular no me gusta el color siento que no me... mmm... estos colores en particular lo que es el café este... un nude siento como que a mí no me favorecen por mi tono de piel a lo mejor estoy equivocada pero no... no siento que no me... como que no resalta para nada mi... mi color nada como que siento que es muy apagado pero no sé si a ustedes les guste se siente muy bien en la... en los labios muy cremoso creo que esta marca si me está gustando desde los... desde las sombras que... si no han visto mi video anterior les muestro todo lo que compre de esta marca vayan y chequenlo de todos modos aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link estos glosses en lo particular creo que están muy 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 bien porque... no se siente para nada a mí en lo personal no me gusta no me gusta para nada los glosses porque esa textura pegajosa esa textura que luego se te pegan los pelos así y los andas trayendo así no me gusta por eso no me... no me compro nunca gloss porque siento que andan como pegaj... pegajosteandose entre... entre mis labios como que me da asco y estos para nada se siente así se siente como un labial humectante y... pero eso sí si tú le das un beso a alguien se le va a pegar todo porque como es con brillito yo siento eso bueno este quinto color es un tono ya más rojo es como un tipo rojo sangre este si se ve en la cámara es un color rojo sangre y pues vamos a probarlo pues este es el tono me gustó mucho como se ve se ve súper como... potente como fuerte estos son mis colores y... este se sintió un poco más pegajoso a la hora de aplicarlo ese rojito se siente un poquito más pegajoso a la hora de... de estarlo aplicando como que... se siente como que no resbala pero... ahorita ya que estoy hablando así no se siente absolutamente nada de pegajosidad y ese tono sí me gustó ese sí... sí me gustó lástima que viene en... tan poquita cantidad todos estos ahora es el turno de... un marroncito como un... dorado pero un poquito más... más... más cobre un tono más cobre pero con brillito este sí tiene glitter ahorita que me estaba yo quitando el color rojo de los labios este... todos todos se quitan muy fácilmente no tienes que estar batallando con una que le hagas ya no hay nada como pueden darse cuenta es un tono más como... como cobre como... porque no es un tono... ay no sé cómo mostrarse también chiquito ay... ay no sé es un tono más este... cobre como rojizo pero cafezón con glitter este... este color sí me gusta pero no... no es un color que... que yo use pero... sí se ve bonito sí se ve bonito sí se ve bonito este séptimo color es mate bueno... no tiene glitter no... mate no es... perdón... es este... sin purpurina más bien... es sin purpurina y es un tono más... como... café pero... como rojizo como chocolate es un tono más chocolatoso bueno... aquí está este color que es un tono más... como chocolate... pero creo que la pantalla no se ve... de esa manera... creo que se ve más... como... naranja... no me... no sé si me equivoco pero... bueno... ustedes comentenme qué tal les parece este color... a mí... sí me gusta... pero... no sé si lo usaría... hay que atrevernos... verdad... bueno... yo creo que sí... sí lo usaría... sí me gusta... se ve bien... qué les parece a ustedes... es este... es el séptimo color... este color es un tono... yo creo que ya vienen los colores café... este sí lo veo un poco más como... dorado... pero más claro... como... no sé como qué tono sea este... porque el dorado... ya pasó... pero como que sigue... esa misma gama... pero como que más claro... sí un poquito más oscuro... pero de esa misma... de ese mismo color... sale uno más claro... y uno más oscuro... y yo siento que este es el más claro... de esos... ese color sí... de plano... no me gusta... no me gusta para nada... pero yo no sé cómo... se les haga a ustedes... este tono yo siento que le queda más a... o personas mucho más blancas que yo... o... más bronceadas... como que en ese tono que yo estoy... en este color intermedio... en medio... siento como que no... como que me opaca... mi tono de piel... pero... pero está bonito el color... si lo vemos así... está bonito... pero... como que... en mi piel no me gusta para nada... este... color... es un tono más... guinda... ay... no sé cómo explicar... como... tiene toque escasez... pero... como que son más tirándole al... como al terracota... pero... pero el terracota... ok... se parece... al terracota que ya les había mostrado antes... que es... pero este no tiene glitter... a ver... este... es que en la cámara se ve mucho más rojo... pero... se parece a este... pero nada que ver en la cámara... haz de cuenta que ese... es el mismo tono que este... pero... ese tiene glitter... y ese no... pero en la cámara creo que sí se ve mucho la diferencia... pero bueno... ese color también se sintió igual que un rojito que pasó... como más espeso... como más difícil de aplicar... pero solamente es como que en la aplicación... ajá... solamente es en la aplicación... no es en... como que ya ahorita se siente igual que todos... ese color a mí no me gusta... no me gusta para nada... siento que es un color como muy nulo... pero... pues... todo es en gustos... si te gustan más los colores como brillositos... sin color... pues este es una buena opción... como que no... apenas si te da un pequeño toque en los labios de color... casi no tiene... este es un tono más como rosadito... pálido... es un tono sin glitter... es un tono más... parejito... sin nada... es como más mate... pero obviamente no es mate... ese tono se... ya aquí en mis labios... es un como rosa... palo... muy muy como nude... está muy bonito este color... a mí casi estos colores no me gusta... pero este sí me gustó... se ve muy muy discreto... me gusta... es este... como dorado otra vez... pero... un poco más como caramelo... como tirándole al color caramelo... bueno... aquí está el tono... creo que este es muy similar a otro que ya habíamos probado... pero no recuerdo cuál de todos es el que se parece a este... como que es muy muy intenso... intenso... de hecho les había dicho que es como iluminador... que así... que se ve... eh... extremadamente... llamativa la boca... a mí no me gusta... no me gusta... no sé a ustedes si les guste... a mí... no... no es mi tono... y por último... tenemos ese color que igual... es como un color... cobre... como un cobre más clarito de los que ya les había mostrado... es este... y... ahí está... siento que es muy muy similar al pasado y al antepasado... como que son colores que nada más cambian muy muy ligeramente... su tono en el envase... pero... pero... exactamente se ven iguales... puestos... bueno... ya que terminamos de... probar... todos... 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 checamos absolutamente los 12... este... les puedo decir que... a la hora de aplicarlo... se siente muy bien en la boca... excepto por unos... tres creo... dos... que les había dicho que... se siente como un poco más pastoso... pero... ya a la hora de... de tenerlos en la boca... o sea... digamos que de hacerle... así... este... no se sienten pegajosos... no se sienten pastosos... no se siente como... algo que se te vaya a escurrir... porque ven que luego... este... los glosses... regularmente como que se bajan... como que... bueno... no sé ustedes... pero a mí... me llega a bajar el gloss... y luego ya lo tengo... como todo chorreado... y estos... a la hora de... como son como... un poquito más pastosos... a la hora de aplicarlo... eh... no se siente que se vayan a escurrir... se siente que se va a quedar en su lugar... excepto que comas... ahí... ya no... porque... ahorita que me estuve quitando... todos los labiales... eh... se quita muy fácil... o sea... si tú lo haces con la servilleta... yo creo que así... ya... ya te quitaste un pedazo... entonces... no son de larga duración... por lo que se ve... hay que estarlos retocando... y regularmente... pues así son los glosses... eh... todos los tonos... independientemente... si me gustaron el color o no... eh... yo creo que sí valen la pena... eh... ahorita que estaba yo probando todos... pues me llegaba el olor... y es un olor como... ya después de 12... probadas... este... es un olor más mentolado... un olor más como si tuviera... menta... se siente fresco a la hora de aplicarse... celo... y no tiene ningún olor extra... en particular... todos huelen igual... este... lo único malo que yo le veo... es que no tienen los tonos... que no... no tiene... por lo menos... uno... dos... o tres... o no sé... en la página vi que los venden exactamente así... entonces... a lo mejor... aunque uno quiera comprar... individualmente... uno... no los venden... puede ser... bueno chicas... entonces como yo les digo... yo creo que estos glosses... sí valen la pena... pero... sí los vendieran... uno por uno... porque regularmente... pues... al menos... bueno... al menos yo... me gustan los colores fuertes... pero estos colores... como de aquí abajo... siento que no me gustan... que no los usaría... excepto... no sé... en... en algún maquillaje... pero que no sea como... un maquillaje así... sino un maquillaje artístico... o un maquillaje de Halloween... tal vez sí me atrevería a usarlo... pero un... para... para el día a día... o para mi maquillaje normal... no me gustaría usar estos colores... porque son muy muy brillantes... muy llamativos... y... y siento que... si fueran llamativos... pero... color fuerte... sí me animaría a usarlos... pero... estos colores tan claritos... y tan llamativos... no me gustan... este... voy a... de todos modos... esta... este link... se los voy a dejar aquí abajito... en la cajita de información... y... si les gustó este video... no se les olvide de darme un like... 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 y suscribirse a mi canal... aquí abajo en el botoncito... les mando un beso enorme... y... nos vemos en el próximo video chicas... un beso... bye...